Bueno, quiero agradecerle aquí la labor del equipo de trabajo que hace Visayá, lo cual por medio de ellos podemos sacar nuestra visa sin ningún inconveniente. Pues les podemos decir que les podemos recomendar estas oficinas, quienes estén interesados en sacar su visa, pueden hacer sus trámites aquí en Visayá. Una excelente atención y gracias a ellos podemos obtener nuestra visa.